...aquí al frente, no se van a distraer lo que está haciendo el señor. La vista viene desde aquí. Si quiere salir bien. Bueno, ustedes se fijan en esta figura. ¿La conocen suficiente? Sí, vos la han conocido en los años anteriores. ¿Quién puede decirme qué figura es esta? Antes de contestar, levante la mano. ¿Quién puede contestar? El trapecio. El trapecio. Muy bien. ¿Quién puede decirme cuáles son sus partes de este trapecio? A ver, levante la mano. La conocen ya. El año pasado la han conocido. Nuestra lección. A ver. ¿Cómo son? Las partes que tiene. ¿Cómo son sus lados? Sus lados son desiguales. A ver, fíjate bien. ¿Tú la ves? Y otro, ¿son tres lados iguales y uno desiguales? Yo por supuesto. Son dos lados iguales y dos desiguales. ¿Tú? Son los cuatro iguales. No. Fíjense en la figura. No adivine. ¿Qué puede decir? ¿Cómo es este lado con respecto a este y este con respecto a este? Dos lados iguales. No. Es uno más grande. Son dos iguales y uno un lado grande y un lado chico. Dos lados iguales. Dos desiguales. Dos desiguales. Dos desiguales. Bueno. Esta figura la conocen. Sí, pero no. ¿No? Sí. Lo que yo voy a enseñarles es cómo se saca la superficie. Superficie del trapezo. ¿Quién puede decirme antes qué es superficie? Superficie del trapezo. ¿Quién puede decirme antes qué es superficie? Es el plano que está contenido dentro de los lados. ¿No? Es todo este espacio que está dentro de los lados. Vamos a conocer la manera como se saca todo este espacio. para conocer qué medida tiene este espacio que está contenido dentro de este periódico. Primeramente, vamos a medir la distancia que tiene este lado. ¿Qué lado es este? ¿Qué lado es este? ¿La conoce? ¿Lo conocen este lado? ¿Qué lado es? ¿Algo? ¿No? ¿Tiene un nombre este lado? Base. Base. ¿Este lado? Con todo. No, 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 este lado. ¿A qué lado? ¿A este lado? No. Es también base, pero base menor. Base menor. Base mayor. Base menor. Base menor. ¿No? Sí, profesor. Para sacar la superficie, medimos primeramente la base mayor. Este escuadro está en pulgadas. ¿Quién puede venir a fijarse cuando se mire? A ver, tú. Hasta aquí son diez pulgadas. ¿Cuántos son las pulgadas? Mil. Diez pulgadas. Once. Dos, once. Tres pulgadas. Trece pulgadas, la base mayor. Esta base mayor, sube esa medida a tierra. Esa medida la trasladamos a continuación de la base mayor. Trece pulgadas. Trece pulgadas. Medimos la misma distancia. Diez, once, doce, tres. Tres. Hasta aquí. Esta base mayor, la prolongamos hasta... Hasta esa medida que hemos tomado de la base menor. Hasta esa medida que hemos tomado de la base menor. ¿No? 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 Prolongamos. La línea. Ahí la tienen. Esta medida que hemos tomado de la base menor. Luego, hacemos un trazo de uno de los ángulos mayores hasta el punto final de la línea trazada. En esta parte. En esta parte. En esta parte. Verda de la distancia. Suelta ahí. Trazamos esta línea, así, ¿no? Luego, este espacio, que ven aquí, es el mismo que está en este lugar. Este espacio, lo trasladamos, un espacio vacío trazado. Es como si lo cortáramos esta figura, y este pedazo cortado, la cortamos, a continuación, así, 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 como ya está cortado, la cortamos. ¿No? ¿Quién puede decirme en qué se ha transformado la figura? No, el trapezo, como un espacio, se ha transformado en un triángulo. Un triángulo, es un triángulo, es un triángulo, el triángulo, ustedes lo conocen, conoce la fórmula de la superficie del triángulo. Es así, ¿quién puede decirme cómo es la fórmula de la superficie del triángulo? ¿No? No, el trapezo, pero no, el triángulo. Pero nosotros estamos buscando superficie del trapézio. El trapézio. Superficie del trapézio. De este triángulo, ¿qué viene haciendo el trapézio? Hasta aquí tenemos una parte del trapézio, que es base, y en esta parte, base menor. Aquí tenemos base mayor y base menor. ¿No? En el triángulo es base solamente. Pero en el trapézio, esta base, ¿qué se transforma? Base mayor. Base mayor. Base mayor. Base mayor. Base mayor. Base mayor. Base menor. Base menor. Base mayor. Pero, ¿no? Este triángulo tiene su altura. Sí, sí. Y el trapézio tiene su misma altura. Sí. Entonces, esto es por la misma altura del triángulo. Luego, como es un triángulo, también entre dos. Y esa es la fórmula de la superficie del triángulo. La superficie del triángulo es un triángulo de la superficie del triángulo de la superficie del triángulo. La superficie del triángulo de la superficie del triángulo. La superficie del triángulo de la superficie del triángulo de la superficie del triángulo.